hola amigos buenos días cómo están hoy aquí pasando a saludarlos y miren ahora estoy tratando de hacer lo que vienen siendo los buñuelos de viento que de viento no tiene nada porque no se me quieren despegar fue el primero que me acaba de salir ahorita en un momento también les voy a dar ustedes la receta vienen siendo estos buñuelos o que nosotros en méxico los conocemos como bimbuñuelos bueno ahorita también lo que voy a hacer son unos churros ya que ahorita como no hay mucho trabajo bueno pues me dije me voy a poner a hacer alguna tipo de no experimentos verdad pero si vamos a tratar de hacer algo nuevo para las fiestas para los eventos o si alguien quiere pues les venderemos ahora para navidad lo que yo hago para hacer la receta de los buñuelos viene siendo una taza de harina serrida tres veces una taza de agua un huevo y una pizca de sal y vainilla una cucharadita de vainilla y ponemos a calentar nuestro aceite a fuego medio lento y pues por supuesto nuestro molde de las rosquillas y pues aquí tratando vean amigos no crean que es tan fácil apenas voy aquí como luego dicen haciendo los pininos y pues bueno aquí estoy ya tenemos desde la mañana ya no sé cuánto tiempo tenemos acá y he desperdiciado bastante más amigos porque como ustedes saben siempre al principio es algo difícil aquí seguiré tratando de hacerlos y parece que ya ahí vamos ahí vamos ahí vamos pues ahí vamos no sé si se vaya a lavar se me vaya a quemar o ya salió bueno aquí les presento ya por fin salió pero del molde ahora vamos a ver cómo nos sale con el aquí ya ha cocinado ustedes saben que la práctica hace al maestro pues no sé cuánto voy a agarrar la práctica pero trataré miren aquí está bueno amigos espero que lleven a cabo esta receta que les acabo yo de decir recuerden que es harina agua hoy por supuesto también leche si no quieren utilizarla el agua por favor utilicen leche una la vainilla perdón y una pizca de sal y bueno y lo licuamos y quedamos todo queda todo aquí ponemos a calentar nuestro molde ya después de unos cuantos minutitos unos cuantos segundos lo dejamos nada más que agarre de temperatura aquí caliente y los sacudimos un poco para retirar un exceso de aceite y bueno y ahora aquí hagas bueno amigos los invito por favor a que no se les olvide a ustedes en suscribir en añadir a favoritos en comentar y si les gustan bueno empezaremos ahora a hacer unos pequeños blogs poco a poco esperemos que sea a diario más tarde también les estaré mostrando a ver cómo nos queda lo que viene siendo los churros le digo a mi esposo que hay que hacer los rellenos quizás de cajeta o de nutella pero pues ahorita estamos decidiendo ya que no le gustan rellenos a él le gustan solamente así espolvoreados con azúcar y canela ahorita todavía estamos decidiendo cómo lo hacemos quizás lo hagamos nada más mitad de espolvoreados y la otra mitad rellena bueno amigos los dejo y por favor recuerden de compartir en añadir a favoritos y comentar los veremos en el próximo hasta luego